¿Cómo andan todos queridos suscriptores? Bienvenidos a un nuevo video. Desde ya, por supuesto, a los que, si me estás descubriendo por primera vez, o a todos ustedes que estén descubriendo por primera vez este espacio, este espacio único aquí en la plataforma de YouTube, tan lindo que venimos compartiendo tantas cosas ya de hace más de tres años, el que no sea parte y por ahí está descubriéndome, lo invito, la invito desde ya, te invito, si estás del otro lado, a suscribirte, a ser parte antes que nada. Desde ya, muchas gracias a todos ustedes por seguir viendo siempre mis videos, por seguir compartiendo juntos acá la información que va saliendo respecto de uno de los temas que este canal toca siempre, que es la política. Y bueno, acá presente en la mesa con el Tarot, presente con los tres Budas y con el Arcángel Miguel de Fondo, que siempre protegiéndonos, ¿no? Y el Tarot, por supuesto, que hoy nos da el puntapié de esta lectura con esta carta que es el 8 de bastos, que se llama La Rapidez y que muchas veces tiene que ver con los hechos que se aceleran, con las palabras, con los mensajes que van, que vienen. Y bueno, hoy en día este es un tema muy importante, ¿no? Las cosas se han acelerado mucho, las palabras, los mensajes, las cosas están avanzando a una velocidad muy grande. Y hoy lo que yo quiero preguntar con la Argentina ya consumado el hecho de Javier Milay como presidente de la Argentina, ustedes ya han visto un video pasado en donde yo, bueno, en realidad hay dos videos pasados. Al día de la fecha hoy de grabar esto, día 20 que estoy grabando, se está dando esta famosa manifestación que se está tentando controlar. Por otro lado, yo hablé con esta, bueno, eso que dije, ¿no? Con las manos en la masa. Es aquel video que hablé de, bueno, de la herencia que dejaba Sergio Massa y el kirchnerismo, de lo que venía de pasar de Milay, y también hablé de Milay, ¿no? Y de lo que, y de las, bueno, de muchas de las cosas que podía yo estar a favor y las cosas que no me gustaban. Y todavía seguiré hablando, esperaré un tiempo más, por supuesto, pero antes que nada quiero que hable el tarot. Por lo tanto, el 8 de bastos nos dicen, dale, no perdamos tiempo, vayamos rápido a la información. Así que ya comienzo a barajar las cartas, ya se empiezan a mover estas cartas. Hoy vamos a hacer una especie de lectura, bueno, saltó la carta de la decepción. Mucha gente decepcionada, un sentimiento, una sensación de decepción. 5 de copas, bueno, lo dejemos allí. Pero esta carta es la primera que ha saltado aquí en la lectura, simplemente vamos a mezclar, bien. Bueno, vamos a hacer una lectura dejando que la información saiga sin poner necesariamente ningún tipo de lectura en particular, simplemente vamos a preguntar un poco de este gobierno, ¿no? Vamos a dejar que las cartas comiencen a hablar. De este gobierno, de la libertad avanza, de lo que está pasando con este gobierno al frente del país. Bueno, vamos a sacar tres primeras cartas para que nos den información. Va a ser intuitivo, va a salir cuando tiene que salir. No va, como generalmente, prácticamente ninguno de estos videos, sobre todo los últimos, no los corto, nada, en el sentido de editarlos ni nada. Editarlos no por cambiar nada, simplemente para evitar que salgan tan largos. Vamos a dejar que salgan los minutos que tienen que salir y listo. Bueno, primera carta, la vamos a poner acá, la vamos a acomodar acá, ¿no? La primera carta que nos habla es el ocho de oros. El ocho de oros, miren la figura de este hombre trabajando, ¿no? Puliendo allí los pentáculos con el martillo y con todo. Los oros nos hablan de la economía. Esta carta se llama, es una carta que se llama la prudencia. Por lo tanto, nos está hablando, sin dudas, de un gobierno que está poniendo todo el énfasis y la energía en trabajar el tema económico. Y están tratando, yo siento, de hacerlo lo más prudentemente. Aunque saben que, bueno, que les lleva todo el tiempo, que les lleva toda la dedicación esta carta. Esta carta que habla de tratar de tomar decisiones. No se olviden que los ocho tienen que ver con la carta de la fuerza y la justicia. Tener el coraje, la energía y la fuerza para tomar decisiones en cuanto a lo económico. Y por otro lado, también esta carta nos viene a hablar, sin dudas, de todo lo que es, a ver, de todo lo que es, bueno, saber que tienen que hacer cosas muy concretas, pero que también tienen que trabajar todo este tema, toda esta mecánica económica con mucho cuidado. El ocho de oro, lo ponemos aquí y sacamos la siguiente carta, que nos va a hablar de lo que viene. Bueno, el seis de oro, fíjense que este gobierno está totalmente centrado a su energía en la economía. Claramente está esto, ¿no? Y fíjense que parte de esa prudencia que este gobierno tendrá que tener en su mano, está muy vinculado siempre a la necesidad de tanta gente pobre, indigente, necesitada. Entonces este es un gobierno que también está contemplando esto de ayudar en lo pronto a la gente, sobre todo a la gente más necesitada. Pero fíjense que hay una, esta carta se llama el éxito económico, ¿no? Hay una figura de autoridad de poder, un dador, pero que está tirando limosnas, está tirando dádivas. ¿Saben cuál es esto? ¿Qué representa esta carta? Esto es la relación entre el que pide desde la carencia, desde la necesidad, y que cuando hay personas que se creen carentes, se creen que necesitan del Estado, que necesitan siempre del otro, generan un Estado que a la larga termina tratando a las personas y al pueblo, o a gran parte de ese pueblo, justamente como personas que se conforman con unas moneditas, que se conforman con tal cosa, con los planes, con esto. Bueno, este gobierno está tratando, fíjense que esta energía nos habla de un gobierno tratando de manejarse con todo el equilibrio y la prudencia en esto. Vamos a sacar una carta más. El 8 de basto, salió la carta, salió la carta. La carta es un gobierno que está comunicando y comunicando incesantemente en todo momento. Ustedes lo han visto, el vocero de la presidencia de la Casa Rosada. Todo el tiempo demasiados mensajes, pero es la carta de la rapidez también. Sabe este gobierno que tiene que tomar decisiones y actuar rápido, pero que a la vez tiene que calibrar esto con un manejo y decisiones prudentes y teniendo en cuenta también, dice la gente. Claro, ustedes van a decir del otro lado, ¿qué están teniendo en cuenta la gente si están por desregular todo la economía, si están por quitar los subsidios de transporte, de esto, del otro, de los impuestos? ¿Qué van a cuidar a la gente si todos los precios se han ido al corno? Bueno, yo creo que hacia donde van a tratar de poner ciertos amortiguadores es en la gente ultra necesitada. Claro, los otros, los que no están nada bien, pero que más o menos se pueden gastar o, digamos, pueden acomodarse a las demandas, allí la cosa puede ser distinta, ¿no? Para esa gente, esa gente puede sufrir más. Dejamos esas tres cartas de fondo y seguimos. Vamos a sacar una información un poquito más, ¿no? De este gobierno, a ver de qué nos está hablando. ¿Qué otra información? ¿Qué hay con este gobierno? Cuéntenos, Ángel Arcángeles Díaz, aquí una información. ¿Qué más? ¿Qué otra información de este gobierno actual? El loco. Bueno, ¿qué es el loco? Ya saben ustedes, no puede no aparecer esta figura que apareció tanto en las predicciones de las elecciones payadas. Acá está Javier Millay, el famoso loco. Claro, es un gobierno improvisado, es un gobierno sin experiencia. El de Millay, puntualmente de la gente de la libertad avanza. Es un gobierno que arranca de cero. Es un gobierno que quiere, como quien dice, cerrar un ciclo y empezar de nuevo. Pero es un gobierno que, claro, por momentos puede tener ideas y actitudes y cosas que pueden sonar o pueden ser incluso locas. Es una carta que habla de un gobierno con cierta incertidumbre. Y está muy bien que se anime a hacer cosas nuevas, porque esta carta habla de creatividad, habla de la libertad. ¿Verdad? Es un gobierno que pregona, obviamente, el sentido de la libertad. Eso sí, cuidado, la libertad avanza. Porque este loco, este loco está al borde del precipicio. Cuidado porque juegan en el límite. Y cuidado porque aquí está este perrito, como ustedes lo quieran ver, que le está advirtiendo a este loco. Le dice, cuidado. Este es un hombre, sin embargo, muy despreocupado. Creo que Millay, más allá de todo lo que está pasando, es una persona que, que bueno, que está como, en cierta forma, sigue con una actitud desenfrenada de ir hacia adelante con sus ideas. Al lado aparece la suma sacerdotisa, la mujer inteligente, la mujer que está un poco más en las sombras, la mujer que es como el cerebro, ¿verdad? La mujer que sabe, la mujer es como la figura espiritual detrás de todo. Sale acá la sacerdotisa, yo creo que es la hermana de él, que está a su lado. Fíjense, el loco y la sacerdotisa. Que habla también de una mujer de mayor edad. Por lo tanto, ahora esta sacerdotisa en este gobierno nos está hablando ni más ni menos que, sin dudas, de su hermana. ¿Verdad? Ahora, aquí están ambos. Millay tiene esto de que se manda, es un loco lanzado, y esta mujer es una mujer previsora, que maneja los tiempos, que sabe cuánto, que va, es la que va gestando todo lo que acá se va dando. ¿Ok? Esto es la suma sacerdotisa, es la que maneja un poco los tiempos. Y vamos a sacar, quizás, una carta más. Una carta más como información de este gobierno. La victoria, seis de bastos, el señor de la victoria, el reconocimiento. Bueno, ojalá esta victoria sea que a este gobierno le vaya bien, simplemente porque no porque yo sea partidario, sino porque significaría que a la Argentina le vaya bien. Simplemente voy a cortar y voy a ver hacia dónde está habiendo este seis de bastos. ¿A costa de qué es esta victoria? ¿A costa de qué es esta carta? ¿Verdad? Vamos a ver. Corto, junto, perdón que a veces no se ve todo el panorama, pero bueno, estoy grabando así en este momento. Siete de oros. Siete de oros. ¿Saben una cosa? Para que estas dos personas lleven y saquen adelante al país, habrá que esperar, gente. Siete de oros. Sale, se llama el fracaso, porque habla de tiempos de espera, pero cosecha que se ha hecho y resultados que se deberán esperar. ¿Ok? Siete de oros habla de un tiempo de espera. Claro que sí. Habrá que esperar. Habrá que esperar a que esos resultados de todas estas, ven estas acciones, toda esta maquinaria, se pueda ir llevando a cabo. Junto las cartas, las dejo aquí. Y de fondo, no, confirma. Nos confirma esto el sabio ermitaño que habla de tiempos lentos, que habla de alejarse, mirar hacia el pasado, entender lo que se hizo en el pasado, tratar de buscar iluminación en la austeridad. Esta carta habla de la austeridad. Y este es un gobierno puramente austero. Y habla de un alejamiento del pasado. ¿Verdad? Acá está la carta del león detrás de ese ermitaño. Fíjense la fuerza. ¿Y quién es la que doma este león? Es esta mujer, nuevamente la hermana, que es quien junto puede llevar o intentará llevar a Milay a este cuatro de bastos, que son los cuatro años en la Casa Rosada, para lograr esta habilidad. Bueno. Sin embargo, ahí salía el cuatro de copas detrás. Habrá algunas cosas que por ahí, este gobierno, más allá de que pasen los cuatro años, se quedará con alguna sensación de algunas cosas que le hubiera gustado poder hacer mejor y todo eso. Javier Milay, ¿cómo está el presidente ante todo esto que se está dando, ante estas respuestas, ante todo lo que está sucediendo, gente? ¿Cómo se encuentra hoy Javier Gerardo Milay, el presidente? Bien. ¿Cómo se encuentra él? Voy a sacar tres cartas. Tres cartas para él, gente. Bien. Voy a cortar. Javier Gerardo Milay. Pongo aquí mi mano. Le pido información a los ángeles de Arcángeles Guías. Tres cartas para ver cómo está Milay, cómo está accionando, etc. Primera carta. Bueno, el 10 de espadas. La ruina. La ruina. ¿Qué siento con esta carta de Javier Milay? ¿Por qué se llama La ruina? Creo que... Ojo. Ojo porque hay mucha gente que yo siento que puntualmente con Javier Milay se siente como traicionada, ¿no? Como... Se siente de esa forma. Milay tendrá que tener cuidado también de no ser traicionado, ¿verdad? Pero es como... Es un hombre que está diciendo, bueno, llevemos esto, llevemos esta situación al extremo. Llevémoslo a que toque fondo para que pueda salir el amanecer. Pero esto es peligroso porque hay mucha gente... Hay mucha gente que se puede sentir traicionada por Javier Milay ante esta situación. ¿Ok? 10 de espadas. No es una carta muy bonita. Siguiente carta que ya se dio vuelta. La corro, la corro. Acá la muestro. Es la carta de la decepción. La carta de la decepción. Fíjense. Mucha gente, claro. Esta es la primera carta que saltó. Mucha gente decepcionada puntualmente con Javier Milay, ¿no? Y saca una carta más. Porque hay mucha gente que dijo, sí, sí, acá está. Va a ser un presidente que hará absolutamente todo diferente. Y hay muchas cosas que se le pueden... Muchísimas cosas que se le podrían cuestionar a Javier Milay que no han sido nada diferente a lo que se ha hecho anteriormente, ¿no? Por más que algunas medidas, algunas cosas sí son atípicas en este gobierno. Y apareció él. Y apareció él. El sumo sacerdote. ¿Qué viene a decir esta carta de Milay? Que es una persona que sabe. El sacerdote sabe. Tiene información. Pero saben una cosa. Es una persona pragmática y tradicional, ¿eh? Mucha gente lo ha visto todo como algo nuevo, como algo... Bueno, es una persona que sabe. Es una persona con mucha inteligencia. Es un gran comunicador. Y es una persona que tiene reglas éticas según sus creencias, su filosofía libertaria. Y se ata y se ata puntual y fuertemente a eso. No sale de allí. Y él, todos sus preceptos y sus normas y sus ideales tienen que ver con eso. La carta del sumo sacerdote. ¿Ok? Él es el puente comunicador en todo esto. Yo también siento de que también puede ser que Javier Milay en algún momento se haya encontrado, y también lo digo, esto también es lógico, con un panorama peor del que él incluso esperaba cuando sumió, ¿no? Bien, quiero sacar una carta más para Javier Milay. ¿Desde qué lugar está actuando Javier Milay en este momento con las decisiones que está tomando? Bueno, lo mismo, ¿no? El 6 de oro. Buscando el éxito económico sabiendo que tiene que dar en donde se necesita, pero que, bueno, que es mínima la ayuda, pero que tiene que trabajar con equilibrio, ¿verdad? 6 de oros. Yo siento que para Milay hay como una cuestión de que él sabe que se ha comprometido con mucha gente y a cada uno también le está dando un poquito, ¿no? Y eso es un poco lo que hace que, bueno. ¿Saben una cosa? Yo siento que Milay también siente que todo lo que él pregonaba y lo que él creía de su ideología antes de empezar se ha dado cuenta que muchas de esas cosas no las puede conseguir, que no las puede llevar a cabo en el pragmatismo. Y eso lo hace también estar a él decepcionado. Hay una sensación respecto de eso de Javier Milay también. ¿Qué más? ¿Desde dónde está actuando él? Bueno, desde el manejo del basto presidencial, desde su deseo, desde su energía. Es una persona que está con mucha energía, está con mucho deseo. Y eso es bueno, ¿no? Porque quiere decir que está con deseo de hacer bien las cosas o al menos de llevar adelante su ideología. Después veremos si sus ideas, su ideología, su manera de hacer las cosas es la mejor para Argentina o no. El rey de bastos, claro que sí. Oficiando de presidente con fuerza, con carácter. ¿Hacia dónde mira ese presidente? Mira hacia el dos de copas, hacia la carta del amor, ¿no? Fíjense, un presidente que está haciendo muchas concesiones, muchas alianzas, muchas alianzas con gente que está buscando que lo ayuden, que necesita de su compañera para todo esto. Fíjense. ¿Verdad? Bueno, es un poquito la energía en general de Javier Milay. Y ahora lo que yo quiero saber es simplemente el pueblo, ¿no? El pueblo, cómo está la energía con el pueblo. ¿A qué está predispuesto el pueblo argentino en relación a todo lo que vaya a pasar con los aumentos, con todas las decisiones que tome Javier Milay? Voy a pedir simplemente más información. A ver. El pueblo argentino, bueno, está tranquilo, está confiado. Piensa que Milay es un hombre que viene como a equilibrar las cosas, que viene a sanar todo el daño que hicieron, ¿no? ¿Ok? Creo que es un poco eso. Creo que lo ven a él tranquilo, que él transmite a veces como tranquilidad y la gente dice, bueno, quizás este hombre sabe hacia dónde va. Eso es la templanza. Esto lo estoy diciendo lo que dice, lo que cree la gente. ¿Qué más? No estoy diciendo que sea así. Necesariamente. El mago, ¿no? El mago, bueno, lo ven como una persona, creen en él, creen en su capacidad, lo ven como el creador o el iniciador de un nuevo ciclo. Ven que creen que tiene en las mesas todas las herramientas, lo ven como un hombre talentoso, lo ven como un mago, ¿no? Confían en él, en su juventud, en su talento, en su inteligencia, en sus ideas nuevas, ¿verdad? Esto es lo que creen, ¿no? Creen que él puede lograr lo que él se propone, ¿no? Saben, es como que dicen, bueno, queremos algo nuevo, queremos crear algo nuevo. La gente está con paciencia, salió la templanza, con el templo y la tranquilidad. ¿Qué más? La reina de oros. Bueno, saben muy bien esto de que son conscientes de que la Argentina tiene que cuidar. Todas las reservas económicas saben que no cuentan con mucho y que tienen que cuidar. La gente está como consciente de esto, con esto del famoso mensaje que él dice de no hay dinero y todo tipo de cuestiones, ¿no? Reina de oros. Y voy a sacar una carta más. Bueno, el 5 de copas, ¿no? La decepción. Bueno, yo siento que en el futuro puede darse, repito, que haya gente de que se vaya a terminar decepcionando un poco porque quizás tiene otras expectativas más altas con respecto puntualmente a todo esto, ¿no? Yo creo que se confía mucho en que él, lo veían como un mago siempre, como alguien que iba a hacer milagros y se están dando cuenta de que eso no es tan así, ¿no? Porque no están dadas tampoco las condiciones económicas para que eso sea así. Por ahí sí habrá tristeza, habrá malestar cuando las cosas se empiecen cada vez a ver en ese sentido complicado. La gente luego comenzará, fíjense, a estar como muy atenta, observándolo ya con la guardia alta, como de reojo, diciendo, a ver, ¿y qué vas a hacer ahora, no? La gente va a estar muy atenta. Y especialmente la gente joven, que es quien ha confiado en él y que han sido los impulsores de este movimiento. ¿Qué más? Bueno, el siete de espadas. El siete de espadas. Ojo. Ojo porque salió la carta que se llama, ahí es la carta que se llama la inutilidad, las ideas inútiles y también habla de las personas que intentan como en algún punto robar, que intentan manipular, mentir por atrás. Entonces yo creo que va a llegar un momento en el cual la gente va a decir, estas ideas no están tan buenas, se están buscando, se está buscando como buscar atajos. Creo que la gente va a empezar a cansarse en algún punto y a decir, a no bancarse lo que tengan que bancarse por la situación económica y las medidas que se tomen del gobierno. Va a llegar con el tiempo a una necesidad de decir, bueno, no, queremos otra salida, queremos zafar de otra forma, ¿no? Y van a empezar a mirar, a decir, ¿quiénes son esta gente? ¿De verdad están haciendo bien las cosas o son otros chorros y otros ladrones más? Todo esto van a decir, va a empezar a tener la gente ese pensamiento, ¿no? Y el dos de bastos es como decir, bueno, a ver, ¿qué viene para adelante? ¿Qué posibilidades hay a futuro? Y acá la emperatriz aparece que es la carta de la expansión y el crecimiento. Yo creo que en algún momento, en algún momento sí, pasará un poco este cimbronazo y quizás haya un poco más de, ¿cómo se dice? De cinturones un poco más sueltos. Y yo finalmente voy a terminar de sacar esta lectura y se acaba. Se acaba, gente, les mando un abrazo muy grande, me ha encantado esta lectura. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con el gobierno de Javier Milei? Vamos a sacar una lectura de Crucelta, el rey de bastos, el presidente, el caballodoro avanza en la economía, pero lento, este hombre que tomará decisiones, sobre todo en el área que domina, que es la economía, ¿no? Siete de bastos, claro. ¿Qué cruzará acá? Habrá lucha, habrá resistencia, ¿verdad? Habrá lucha, habrá resistencia. Ante esto, tres de bastos, esto es la carta del hoy. Hoy Milei va para adelante, este gobierno va para adelante con cosas nuevas, con emprendimientos nuevos. Por ahí no se está teniendo en cuenta la Argentina, gente. No se está teniendo en cuenta la Argentina. No se está cuidando. Y esto no se es consciente. No se está cuidando la paz, ¿verdad? Y el bienestar de la Argentina. No se está teniendo demasiado en cuenta el país. Pensando en la economía, en cómo solucionar esto como si fuera algo matemático, ojo, con la gente. No se olviden. Bien, obviamente acá el gobierno viene de un gran cambio, la Rueda de la Fortuna, el cambio que se dio por destino. Pero, ¿saben una cosa? Yo creo que no dentro de mucho tiempo. Me dice esta carta con el sol de que la Argentina empezará a encontrar luces, empezará a encontrar verdades, empezará a salir cosas a la luz. Creo que también la carta del sol hablará de empezar a construir algo nuevo. Bien, la actitud de Milei también que estará, ¿sí? Contemplando sobre todo la gente más necesitada. Habrán luchas ideológicas en este tiempo, claramente. Habrá un miedo de que el pasado vuelva todo el tiempo. El pasado que intenta vender otra cosa, ¿verdad? Y como carta final, claro que va a haber conflicto, gente. Va a haber mucho conflicto, siempre va a haber competencia. El pasado no se marchará rápidamente. Porque esto tardará y saltarán. Habrá conflictos, habrá enfrentamientos entre los partidos, entre los distintos sectores. Quizás con cierta cantidad de gente del país, y sobre todo los que están en contra de Milei, sale la carta del conflicto para Javier Milei. El conflicto por estos, por este paulatino avance que habrá, ¿no? Reina de Bastos. Bueno, Reina de Bastos. Que esta mujer, vamos a ver de quién nos habla. Vamos a ver de quién nos habla, porque hay varias mujeres importantes aquí, ¿no? Bien, gente querida. Bien, gente querida. Saco más cartas para mirar nomás. Bueno, la estrella, el 10 de copas, el rey de oros en la actitud, el emperador, acá está el presidente, en el ambiente, el 2 de oros, la esperanza del cambio, y el 2 de espadas, ¿no? Bueno, y la justicia finalmente. Bueno, se atravesarán, se atravesarán momentos, cuando el rey de copas está aquí, la muerte, se atravesarán momentos de mucha, por supuesto, de ciertos conflictos, se atravesarán momentos de no saber muy bien para dónde es el camino, de no saber muy bien qué va a pasar, pero parece que la justicia, la carta del libro, el signo del presidente, la carta del equilibrio, vendrá a poner a equilibrar las cosas, ¿no? Y vendrá a traer unos resultados justos y merecidos de acuerdo a las acciones que se tomen de forma equilibrada. Ojalá que equilibrado y cuidando el pueblo, gente, a todos nosotros. Les mando un abrazo muy grande, una lectura mágica se ha dado, nos vemos en el próximo encuentro. Y no se olviden, estoy haciendo consultas, estoy trabajando todavía, los que quieran consulta, lecturas personales, ya saben, mi correo, pdefuego, arroba yahoo.com.ar, se lo dejo en la descripción del video, se lo dejo en el primer comentario fijado de este video. Y bueno, en algún momento por allí, me escriben si quieren lecturas privadas, o algún otro tipo de herramientas que manejo, que después les comentaré a cada uno, ¿no? Les mando un abrazo muy grande, nos vemos la próxima, y vamos a Argentina como digo siempre. Dios quiera que todos salgamos adelante, y que las cosas se vayan ordenando. Y bueno, se vendrán videos entre un tiempo, donde ya seguiré dando mi opinión acerca de lo que estamos viendo, de esta nueva dirigencia.